Con Bigam, disfrutando una lechoneada acá de los amigos Herrera, decime tu nombre y contame todo. Yo soy Vito Herrera, soy primo hermano de Alejandra, lo más grande, lo más grande, la Ale. Mi prima es un espectáculo, mirá, mirá lo que es esto, mirá. Esto está creado a bombones, está creado. Sí, la verdad, eh. Mirá. Uy. Te agradezco habernos invitado. Bueno, Loco. No. La próxima vez te llamamos a Rosario. Cumplimos 53 años, viste. A pesar que nos conocemos de chiquititos. Pero claro, la vida, viste, ¿qué te llevás, hermano? Nada, hijo, nada. Amigo, contame, ¿estás ayudando a hacer lechones? Ah, sí, yo... O a probarlo. A probarlo, más que nada, viste. Y a disfrutar el domingo, eh. Y a disfrutar, hace del viernes que estoy acá yo. Qué bien, muy bien, está bien. Soy Ro. ¿Qué haces, hermano, querido? Hace del viernes que estamos acá. ¿Vos te llamás? Osvaldo, también soy de Rosario. Ah, sí, ¿dónde viste? Y de Íuzo al voy. No, no, no. Lord Kelvin, 20, 22. ¿Eh? Lord Kelvin, 20, 22. Lord Kelvin, ya... Eh... Moreno, 3200. No, 3200. La guarda, anda ahí. Acá el amigo. Che, los pancitos riquísimos, eh. Salud. ¿Los probaste? Un gusto, encontrarlos, che, después de tantos años, eh. Che, gracias a Dios, viste. Bien, bien ahí. Ah, mirá. Traque mi amiga, mirá. Mi casa mamá y el padre de Inno. No, ya sé, ya sé. Sí, sí, ya sé, pero... Sí, sí, ya sé, pero... Sí, 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 ya sé, pero... Sí, sí, ya sé, pero... Sí, sí. Sí, qué lindo, qué lindo todo. Agradezco que nos hayan invitado. No, no, no. Mucho. Ya me encontré con ellos, que me crié... O sea los conozco de chiquitos ya todos ellos, así que... Es verdad. Bueno ya estamos juntados con todos los chicos de Digá, muy bien, gracias por la invitación. Gracias. ¡Que los cumpla Meli! ¡Que los cumpla Meli! ¡Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla Meli! ¡Eh, carajo! Toma, firma. ¡Ay, ay, ay! Vamos a cantar. Venimos a cantar. من Lenin, Pero si te hago no creer... Pero si te hago chorar... Él que no estás de mi mente Ahora, ¿cómo waren? No sé, ¿eh? Se maman conocidos. Estamos fielos, nos conocemos bien. Bien canallón, bien canallón hermano. ¡Viva la lembra! ¡Viva la lembra! Nos dejó con unos lechoneanos. Nos conocemos de chiquititos. Vengo y dale. Permiso. Estos son los lechones. Me dejaste hablando solo. Me dejaste hablando solo vieja. Me dejaste hablando solo vieja. Me dejaste respirar. Por favor, a ver. Bueno, vamos a cortar. Mirá la cabecita del chanchito. Que ahora no es más chanchito. Pará, pará. Subiste, subiste. ¡Hala! Yo me quedé con la área allá en la calle de la boda. A ver lo de Carlito. Claro, claro. Nada más que esto uno habla cuando era chiquitito. Sí, claro, claro. Y primero vos. Él es tío del Ale. Hermano de chupete. Hermano de chupete. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Estamos con la otra. Acá en más. Acá en más. Un saludo. ¡Buenitos! ¿Cuál? Un saludo. ¿No? ¿Y así? Sí, sí. ¡Hola! ¡Uuuu! Es fría, helada, está congelada, veá, el otro está congelado, veá. Pecho. ¡Vamos a la comida! ¡Vamos, venidos, por acá abajo! ¡No, venidos! ¡Eso! ¡Tenés el pechito frío por eso! ¡Vámonos, terneros, carajos, ahí van pasando, veá. ¡Vayan pasando! ¡Vayan pasando! ¡Un saludito, un saludito! ¡Ey, los hombres allá! ¿Qué vas a pedir? ¡Dejá de romper la boca! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora que quiero entrar salen todos! ¡Tas putas que los parió! ¡Un saludo alguno! ¡Un saludo alguno! ¡Vámonos! 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 No, 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 no. ¿Papi, estás bien? No, esto está... No sé, papi, yo. Mira, 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 mira cómo le está. ¿Cómo está eso? Lea bien. ¿Y asado para encima? Si no hay lugar acá para la barra. Venís, allá hay lugar. Ahí, allá. ¿Para qué está, papi? ¿Papi, ojo? Dame un poco, yo. No, no. ¡Paola! ¡Paola! Gracias, es de hecho, para para para. Para para. Hay una cosa fundamental. ustedes son de la vez indiscutiblemente siguen y siguen camino otra vez con el problemita de un fantasmita ya le agarró otra vez el fantasma Rosario está haciendo el fantasma Rosario está haciendo el fantasma 3 años la vez contestale bien claro contestale los hechos los hechos los hechos los hechos ¿qué pasa? que con un pianito a ver lo hace sacó la afirmación hablale yo no digo nada pero soy de boca estoy peorado vamos la de boca vamos la de boca nos ponemos la afirmación ojo ¿qué va? bien 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 mirá la otra vení congelada esta es una congelada mirá es una congelada dale dale decí algo decí algo hasta que hay otro bustero otro bustero otro bustero bueno 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 vos le estás meto a pegar para ahí yo soy de arriba gallina 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 Me dicen que soy un fan, porque a la cancha siempre yo me voy. Lugiendo en primera coqueta, la camiseta de ni un solvón. ¡Ah, lesina! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Mira, abuelo! ¿Qué pasa? ¿Todo lindo? ¡Vamos a la lepra! ¡Vamos a la lepra! ¡Buenísimo! ¡Oh, fuera! ¡Mira, abuelo! ¡Qué lindo! ¡Tirale un ba! ¡Tirale un ba! ¡Tirale un ba! ¡Tirale un ba! ¡No, un ba! ¡Viva! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Ahí ve un ba acá tirame! ¡Qué hermoso que es! ¡Mira! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Pedile un beso! ¡Pedile un beso! ¡Un ba! ¡Un ba! ¡Un ba! ¡No lo terminaste! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un poquito de vino! ¡Víctor! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Salud, pa! ¡Un poquito de vino! ¡Un poquito de vino! ¡Un poquito de vino! ¡Un poquito de vino! ¡Un poquito de vino, papi! ¡Un poquito de vino! ¡No nos vamos, poquito! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¿Pero qué te va a ir? ¡Mirá! ¡Esta noche comemos el huevo! ¿Qué nos va a ir? ¡No, no! ¡Está así! ¡Rosario, que espere! ¡Pero qué, bolote! ¡Ni a laburar siquiera, eh! ¡Mira una tranquilidad, hermano! ¡Gracias! Mañana. ¡Vaaa! Los caseros,... ...los pasitos caseros... ...del primero... ...más alegro verlos bien, a él lo conozco, a él lo conozco, el chiquito de Va, somos... ...somos de... ...o sea él me conoce... Somos el barrio... Vos me conocés chiquito a mí. Claro, yo lo que pasa es que hace tantos años, loco... ...tantos años uno ve... ¡¿Qué es eso?! ¡TAMI LA PUERA! ¡Es buena amistad, loco! ¡Es buena amistad! Yo me he culado tanto, boludo, así que... Deciré feliz cumple. Y nosotros no nos atrajo Marcela, nada. ¡Feliz cumple! No, salió a las 2. Salió a las 2 y ya acostó a dormir. Y a las 4 venimos acá que vamos a haber visto. No lo saludaste a Toti. No lo saludaste a Toti. No lo saludaste a Toti. A Toti no lo saludé. No, abrazar. ¡Dale unos besos! ¡Hacé unos chuponcitos a Toti! ¡Una chuponcita a Toti! Él sabe cuánto lo quiero. Qué pingo que es Toti. Sabe cuánto lo quiero yo. Lo queremos un montón, lo queremos. Nunca no fui a nada la reina, te digo. Nunca nada la reina. Mirá que hemos encontrado ahí. Qué pingo que es Toti. Nosotros lo queremos. ¿Sabés cuánto lo veía? Hace un montonazo. ¿Qué está haciendo acá? Fuimos a comer y a dejar y estaba el loco este. Ophelia le dijo que le quedaba poco. ¡Jajaja! 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 Me hago de chinchino Por famoso y por mental Bobora y también eso es que se llama el diablo y llevaba las cañones para los perros para los cazadores papi eso me dice siempre ¿cuántos años tiene? 83 papi dale, esa, dale, dale, vamos hasta el borde la copa de champán dale, dale, esta noche esta noche la noche el dolor que hay en mi alma yo la quise, muchacho, si la quiero y jamás la podré olvidar yo me emborracho por ella y ya que sabe que hará echémoso más allá en paz que todo mi dolor me vienzo del hogar y si la ven a mi voz grande que si después de su amor que mi vida no se puede a mi vida no se puede no, 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 no no, no, no no, 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 no yo iba a cantar a cantar canciones entonces yo saco el cap pero con la guitarra y y no te acordás nada para cantar no me acuerdo, no me acuerdo la canción no me acuerdo me agarró acá la punta me agarró vos trabajabas en la cap en que año trabajabas en la cap en 3, en 83 no, no, no yo venía atrás de acá de la comuna de Mauri de Mauri, si en el año sesenta y pico hice, hice ojo que si y claro hasta el 73 trabajaste hasta el 73 ¿cuántos no tenías abueli? ¿cuántos no tenías abueli? ¿cuántos no tenías abueli? no, 80 ¿83? ¿83? no se acuerdan las minas que pasaban por la oficina no se acuerdan estaba lindo, estaba lindo por aquí cantidad de piernas había ¡epa! miralo se llenaba se llenaba que lindo venía yo yo me iba allá me preparaba la ropa bien cambiadito mirá guardapolos bien aburrida que lindo mirá ¿qué te lo hacía eso? y esperaba esperaba yo mi novia Kuki 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 pero la Kuki no era su novia no era su esposa no, mi esposa después fue mi novia después fue la novia al revés al revés al revés no, mi novia era así fue antes ella mi novia y cuantanos ahí ¿qué hacías ahí en la Kuki? en la Kuki en la Kuki yo hacía lo que quería ¿qué te hacías la Kuki Kuki? así para laburar sí ¿te sacaban la guita en la bordada de ella? un día me la llevé a Kuki ¿te sacaban la plata para ellos? después que me casé me la llevé me la llevé para allá para Rosario y vivía en casa yo y entonces ahí me preparaba toda la ropa ¿mami te volaba mami te volaba la plata? sí todo, todo me cuidaba la guita la vieja el colchón lleno de plata tenía sí no lo sé un día un día le fui a pedir plata para uno de los muchachos que tenía me pedía plata a mí y le digo ¿cómo no le digo? ahora te doy para ti mi 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 mujer tiene tiene plata pero la tiene toda abajo el colchón abajo el colchón abajo el colchón abajo el colchón un colchón arriba de toda plata tenía un montón mucha plata porque me rechoraba a mí también ¿y a dónde vivías vos? al frente del provincial ¿no? no yo vivía en el ¿qué toma vino ahí? en el en el ¿cuál? en el en el en el en el lago en el lago ¿y después compraste la casa ahí del provincial? ahí esa es la casa la renta ahí 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 se yo ahí esa casita ahí le llevaba su a mi papá claro don Juan ¿te acuerdas don Juan Rearte que tocaba el bandoneón? ahí es capaz que sí yo no me acuerdo ¿te acuerdas? ahí está con Galván con Turi tocaban el bandoneón ¡pum! en el Fustazo se jugaba el Fustazo se jugaba el Fustazo se jugaba el Fustazo ahí hacían orquesta de todo, grandes bailes muy lindo era ¿dónde era? que iba vos a tomar la ginebrita todas las mañanas? de Herrera ¿eh? Herrera la casa de Herrera ah ahí al frente del frigorífico saliendo del frigorífico salí que ya caía dentro del del bolichol del boliche de la ginebrita de Herrera después no tome más ginebra era brava era brava era brava y cuando contale al señor cuando ahí del Choli que te jugaron la apuesta eh cuando un día un día un día contale ¿eh? me fue a ganar una apuesta porque yo era fanfarrón yo era fanfarrón yo era fanfarrón se había muchas fuerzas muchas fuerzas muchas fuerzas era fanfarrón entonces saca conmigo iba y escuchaba era fanfarrón sí entonces me hacía unos 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 viejos viejos pero bien viste preparado pobrecito papá me decía 9 días a la mañana a las 8 salía de trabajo en la cinta no en la cinta en la cinta en la cinta en la cinta y tenía la cocina no pero te fuiste contale cuando levantaste la piedra ah sí bueno eso fue una fanfarrónada mía me pudo contar cuando le pegué la cachetada a la que me quiso trabajar huevo duro te querías hacer comer huevo duro te querías hacer huevo duro el gallego ese que vivía vos tenés que conocerlo el pueblo no allá contale contale que era te querías hacer comer huevo duro claro me dice a veces entonces hágale hágale unos huevo duro sí a herrera una becena para mí una becena para él y yo lo miraba viste digo como si yo no como huevo duro no quedas comer huevo duro bueno y vino y se empezó a cortar a abrir ya y se dejaba y se dejaba amontonado y dejaba después todo apagado esto esto lo hice para que coma usted ah el corcho y las otras no voy a comer yo me dijo el gallego ese entonces yo le digo no pese un momentito me dio yo no como huevo duro no me gusta y le digo como no voy a comer voy a tener que comer tres huevo duro tres le decía el bar y yo y yo lo miraba y yo lo miraba si hubo puta ese le debía meter una cachetada que lo voy a tirar mierda y huevo porque vos no querías los huevos duro no claro yo era obligado a comer huevo duro y le diste? no le pegué una le diste? ooooo lo tiré así del mostrador a más o menos unos diez metros así al medio de la calle después lo agarraste y lo agarré y cogote y lo levanto y le digo pa que mierda ponés así a comer huevo duro a la gente ya boludo no es que yo lo como huevo duro se estira me va me negro se estira abajo del auto lo levanté y le digo yo tenía que ir abajo del auto y ahí uno cayó la policía vivía enfrente a la policía y caer la cana medio de la cana medio de la cana medio de la cana bien madilada el chori sabe cual es bien milagro hacia el frente pero gran amigo mio íntimo amigo mio íntimo amigo mio ahí vende compra y vende que ahora venden cobra, aluminio pero ese amigo íntimo amigo el chori íntimo amigo amigo ahí hicimos casamiento de la nora él hacía el reparto para cuando hacía el reparto me salió me venía a buscar a mi casa ahí se casó la nora eh claro mi hija se casó a mi era tu hija de la nora eh era tu hija de la nora mi hija la mayor pobrecita mirá tú era adoptada de ella eh tú era adoptada de la nora no 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 qué negra buena qué qué linda mirá mirá qué andá la casa de ella de Badrín no 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 un ángel decime algo decime algo de tu viejo mi viejo lo que hizo por nosotros no se lo voy a pagar nunca la vida ella una semana una semana y media qué va a hacer Cristiano qué lindo que era mi viejo lo andé toda la vida por eso yo creo que tenés una reliquia si cuando hacía yo los perdí hace un par de años y todavía aún lo siento mi viejo fue una cosa de loco por nosotros luchó nunca he laburado con nosotros hasta los veintipico de años mi nieto todavía mirá vos si no hay más eh no de estos viejos no hay más no nosotros menos mal que hemos seguido los amigos pero seguimos el ejemplo nosotros los amigos sabés que tenés que estar orgulloso Víctor sabés que tenés que estar orgulloso Víctor de seguir como era él qué te parece mi viejo es lo único que como me dijiste vos cuando yo llegué vos brindá todo porque es lo único que nos vamos a llevar no lo demás todo no no a mí que me importa el sentimiento vale mucho y yo vos sabés que a mí la plata no me interés te agradezco te agradezco tanto haberme haberme invitado por parte de la Ale ¿qué? Alejandro me dijo y si traigo un amigo yo te conozco te conozco de chico y sé lo que son ustedes y no pero si ¿qué te va a llevar hermano? nada no lleva nada mi viejo lo murió como un perro toda la vida contame algo de tu papá ¿el viejo? y ¿qué te puedo contar? lo que quiera es lo más grande que hay toda la vida he vivido con él ¿vos sos el más chico? yo soy el más chico y hace que me separé de él hace dos años ¿no te separaste? tengo 40 o sea hiciste vida vida aparte digamos pero pero estoy ahí todos los días a él lo tenés sí todos los días estoy ahí con él es una reliquia lo que tiene es una reliquia ¿el viejo? es lo más grande que hay ¿qué vas? aprendimos mucho yo lo largaba de identidad disfrútenlo sí era chiquito lo largaba y iba a jugar a la esquina a jugar yo cuando nosotros jugamos a jugar a la pelota 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 Víctor ¿qué edad cumpliste? yo cumplí 53 mi viejo cuando me estuvo yo tenía 30 años cuando me estuvo cumplida no 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 él tenía 30 sí él tenía 30 años eso yo tenía yo recién nacido tengo 53 y él tenía 83 así que mirá 30 años clavados ¿qué? 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 ¿a nosotros nos dejó? ¿qué tal? ¿qué tal? bien, bien y toda la familia y todos los amigos eso es lo que me gusta ser querido es muy lindo hola gracias hola 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 ¿cómo te va? gustavo ¡bien! 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 esto es mundial esto es mundial ¿te cayó la cilla? eh ¿qué te habéis visto mal? no ¿no tienes giguete? no, no, no espalda, espalda no, no, no está rota la cilla mano está rota la chilla la chilla eso que está tomando agua está rota allá, allá se rompió la pata se rompió la pata no, ya está dale tranquilo él es un futuro médico no me diga ¿qué? hola no, somos el mismo palo esa, 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 esa esa, esa, esa pará, pará no, apá si te lo apagás Cacho, Cacho, pará va a Facebook no, va a Facebook va a Facebook va a YouTube ¿no? no, no pasa nada vení esto es el culpable dame el culpable soy yo el culpable soy yo el culpable soy yo esto es el culpable dale acuérdate el YouTube es acá Juan Ángel Arias Juan Ángel Arias ¿qué hace? mirá mi hermano nuestro la rea y el nombre este que murió mirá es un pedacito de promo ay no un saludo a Víctor después esto si lo pasás por el Facebook cobramos nosotros gracias por venir vení cumple mi amor vení cumple mi amor te quiero un montón después te muerdo la teta listo se me va a echar la boca es una huecha mordida no sabés lo que la que dale un saludo a Víctor dale un saludo a Víctor ¿viste? decís algo a Víctor decís algo a Víctor decís algo a Víctor no, mi amor gracias mi vida chau, chau ¿me conocés quien soy? si mi vida es ella no sabés como la quiero la quiero a Chuchi también el marido ¿qué pasó? a Chuchi dice que no quiere a Chuchi también le quiere entrar a Chuchi a Chuchi bueno que le entre nomás si ahora es la moda yo no he dicho nada está todo mezclado yo con todas 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 pero sabés que te quiero escuchá mirá estoy grabando sabés que te quiero que sos mi hermano gracias y que te deseo lo mejor en la vida lo mejor en la vida yo también hermano lo mejor en la vida listo él lo sabe ella lo sabe que es así se lo digo del corazón él lo sabe le llama la atención le llama la atención le llama la atención a Maggie mirá 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 él también cantale cantale abuelo cantale cantale dale ñu va contale el señor cuando íba a la cancha vos vos los diez hermanos eran Diego me cerramos los diez los que peleaban estos los que peleaban en la cancha cuando le había quilombo y cuando chupete los que peleaban los hijos acá arriba al hombro y lo dijo a Galón pero no eran barra brava no, no, no eran barra brava pero le sentían a la camiseta le sentían a la camiseta ¿qué va a hacer? vamos a hacer todo que rico que estuvo todo que rico que estuvo todo Víctor, ¿cuánto gastaste? Víctor ¿cuánto gastaste Víctor? 160 pesos no, Víctor, mentira, agregale un cero más no, pero escuchame porque queremos colaborar ahí entra Víctor no se siente ahí entra yo mirá, mirá no, no seas pelotudo no, decíle que no mirá como colabor abrí la mano abrí la mano abrí la mano, Víctor mirá que hueco grande amigo no, no, la verdad teníamos que hacer todos los mismos la parte, la parte mirá uy, es mucho eso, che soplé la velita soplé la velita ay, qué hermoso decí que vengan todos vengan todos así que vengan todos así que vengan todos vengan todos soplé la velita no, no, dale por la torta no, dale por la torta no, no, pero feliz no, pará, espérale un cachito espérale un cachito qué va a ser espérale un cacho qué va a ser ahora qué va a ser no, Víctor, también eso Víctor qué haces, Víctor Víctor hijo de puta la quiere decorar igual tú no, vengan, no, vengan todos que nos cumpla feliz que nos cumpla amor el mejor regalo de la vida dale, pero prende el mejor regalo que este dejá la torta ahí dame la vela uuuh prende la vela te queremos vamos a te queremos te queremos no, te queremos 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 y no podemos pará espera un cacho que primero va a soplar la otra velita no a ver, con qué la va a pagar sacá, sacá, sacá uuuh bravo dale, apagá soplá soplá, dale bien que loco que loco vamos a grabar con mi nieto dale, toma acá, acá acá, acá acá, acá acá, acá que lo oculta 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 feliz 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 en tu día el maldito que Dios te bendiga y que bebe la paz en tu día y que cumpla mucho más feliz 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 que lo oculta feliz que lo oculta feliz que lo oculta feliz ¡Vení! ¡Dale, Sonia! ¡Vení! ¡Britito! 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 ¡Ey! ¡No me toques el chiquitito! No, porque no filma. ¡Aca la va, chiquito! ¡Vení la cabeza! ¡Dale! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, Sonia! ¡Eh! ¡Vení! ¡Britito! ¡Bailá! ¡Bailá! ¡Acá! ¡Mai! ¡Para que no puedo! ¡El máster y la cámara! ¡Vamos, Toti! ¡Vení, Toti! ¡Dale, Toti! ¡Vení! 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 ¡Para que no se le maten! ¡Vení! ¡No les llamaron! ¡Para que no se le maten! ¡Is Code! ¡Ariatto! ¡Ariatto! ¡No! ¡No, pobrecito! ¡No! 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 ¡Dale Nube, dale Nube! ¡Dale Nube, dale Nube! ¡Dale Nube, dale Nube! ¡Dale Nube, dale Nube! ¡Che! ¡Eh! ¡Vení darle un beso con la tortita! ¡Vení! ¡Vení la Sonia! ¡Vení Sonia! ¡Vení! ¡Dale Nube, mi buen amigo! ¡Pará! 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 ¡Que la van a ver yo! ¡Che! ¡Eh! ¡No se olviden de esto! ¡Ven! ¡No le hagas más nada! ¡No le hagas más nada! ¡Vení! ¡Sí! ¡Son malos! ¡Vení! ¡Dale Nube, dale! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vení, dale! ¡Basta! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No comas! ¡No comas, no comas! ¡Agarrá mi cámara! ¡Sacame una foto! ¡Piquito! ¡Para que le voy a dar su punto! ¡Ey, dale! ¡Piquito! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ah! ¡A ver, bailala! ¡Aca! ¡Ah! ¡Ey! ¡No! ¡Ave, que esto se caliente! ¡Ah! ¡Quién quiere cerveza! ¡Eh, guaccio! ¡Toma la liela! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Qué te puedo decir hermano? Sos lo mejor que me pasó en la vida Un regalo hermoso que me hizo mi mamá Mejor dicho mamá, te regaló una hermanita hermosa como yo Te quiero gordo, sos el mejor El mejor hermano del mundo Yo te quiero con mi alma Que Dios te bendiga Hey tío, ¿qué pasó? Hablá Esta es la satisfacción más grande que tengo en mi vida Tengo 53 pirulos Pero gracias a Dios Estamos todos juntos A mi la plata no me interesa Me interesa la amistad Y los buenos corazones que tienen ustedes Gracias por haberme No, gracias por todo No, gracias hermano Vamos a comer juntos, pero ¿sabes cuánto? Y nada Que te va a llegar el mar Y la corte de su madre Yo sé lo que sos Te conozco de chiquito Te conozco de chiquito Un abrazo muy grande para todos Gracias Gracias gordo No, la verdad que la pasé bien La paso bien Me alegro Y del corazón Le digo la verdad Gracias gordo Gracias hermano Decime que ya empezó Bueno gordo ¿Qué le puedo decir? Que sos un genio Como hermano Como padre Como esposo Como hijo Como amigo Porque tiene tantos amigos que lo adoran Muchos años que lo conozco Que cumplas muchísimos más Y que esta hermosa familia que tenés Que construiste Más los amigos que volvimos a encontrar Y los amigos que exactamente Que están hoy acá con vos Eso no es poco Lo que él logró Es porque es una buena persona Por eso los amigos lo adoran Y por eso la familia lo adoramos Te mando un beso enorme enorme gordo Te amo, te amo Te amo gordo Gracias Bueno Quiero decirle Muy feliz cumpleaños Y nada Y desearle lo mejor Que Que la estamos pasando re lindo Y bueno Y le deseo Muchos cumpleaños más Y que lo quiero mucho Con todo el corazón Gracias Nada más Bueno tío Feliz cumpleaños Estamos todos Casi todos Lo estamos pasando muy lindo Gracias por el lechón Por la torta Por todo Como siempre la comida nos falta Y bueno Te quiero mucho Te quiero mucho Y te deseo lo mejor Dale Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla El amor Brindo por tu familia Gracias 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 Hoy un día muy especial Lo vine a ver a mi gordo Para festejar el cumpleaños Porque la verdad es que lo adoro Doy vida por él Viene ahí No veo a la hora de que Que se yo Nos pongamos a juntar otra vez Para un acontecimiento tan lindo ¿Qué más puedo decir? Mi familia La quiero como es Bueno Hermoso día Víctor Feliz cumpleaños La verdad es que tenés una hermosa familia Gracias por habernos invitado Y hacernos compartir Besito Víctor Bueno, le estamos pasando re lindo Feliz cumpleaños Que se te cumplan todos De tu deseo Y te queremos muchas veces Gracias Yo te digo Por favor Y bueno Que lo cumplan muy feliz Que lo adoro Que lo queremos mucho Gracias por el invitado Bueno, no Gracias Ustedes por haber venido Ay Me pareció el reportaje Ay, yo adoro Mucho más de lo que peso Sí Y mientras estoy con ella No vamos a estar tranquilo No Ve tranquilo Con ese que Se lo cuida La familia Tiene una familia Exactamente Es así Por ahí yo me enojo No, no No, no No, no No, no No, no Porque las tres seremos Y la vanitamos Y los hijos también Los cuidan Y todos Todos los cuidan Todos los cuidan Todos los cuidan Se lo merece Es el buen muchacho Yo lo conozco de chico Y Lo conozco de chico Antes que se case Y todo eso Sí, sí Y me agradó mucho Haberlo encontrado nuevamente Y Haber compartido Y haber compartido Con él Acá Esta es Una de las La melliza Hablale a tu padre Hablale Papi Te quiero mucho Algo más Dale Dale Vení a Víctor No, a Víctor No A Víctor Sorpresa Sorpresa No, no Vos tenés que hablar Vos Sorpresa Sorpresa Decirle así Decirle Ahí Mirá 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 la cámara Y decirle Le deseo Que te quiero mucho Víctor Hijo Te quiero mucho Como si estuviera acá Dale Víctor Te quiero mucho Hijo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y por muchos más Por mucho más Sí, señor Que te cumpla Muy feliz Ahí arranca Dale 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 Víctor Ya no puedo Ni hablar Dale Te quiero mucho Te quiero mucho Víctor Decirle Te quiero mucho Hija Vos ¿Quién yo? La hija de Víctor ¿De Víctor? La hija de Víctor ¿Qué le vas a cantar? Sacate la gorra Así te veo la carita Cantale a Víctor ¿Qué le vas a cantar? ¿Querés que te cante? Sí Cantale, dale Cantale Cantale Cantale, dale Cantale a Víctor No digo Sí, dale La milonga Cantale Le corro Con aquí Pongo Cantale Le corro Con aquí Pongo Y en modocho De pifino Arriba Arriba Algo de chichino Por famoso Y por inventado Y también Al colorado A eso que llaman El diablo Porque yo sé Lo que le hablo Es un perro Muy mijero Le corro Cualquier potrero Con yuyos Y con gramillas Y también A cabanillas Que la agarra Primero Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue No me acuerdo No importa No importa Decirle, hablale algo No le cante Decirle algo Decirle algo a Víctor No le cante Decirle algo a tu hijo A ver de tantos años Sí Sí Víctor Fui que Mi compañero De la vida Porque Siempre Me quisiste mucho Y Me mangiaste Toda la vida No importa No le cante Muchas gracias, amigo. Las casitas, ¿viste? No te olvidas. Y todos juntos ahí, pero los... Y la chiquita fue a todos. Ah, sí. Cantale, papi. En la copa del alcohol... Pero vos sabés que yo no me coronío una canción, mirá que cantaba para chiquitas, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? La copa del alcohol. ¿Qué es? A ver, mujer. Repite esta canción. Esa. La copa del alcohol hasta el final. Y en el final tu ni el rabudo... No, no me da la garganta. No importa, a verle cómo salga. Y pero la garganta. Monótono y fatal. Largálo, si no puedes llegar. ¿Quién es ese pasquerito? ¿Este hijo tú era también? No, mi sobrina. ¿Ese pasquero quién? Este es de Víctor, ¿eh? Este le dice a la escoba, alambre de escoba. Sí, está alrededor de las mil pajas. ¡Ya está llegando a las mil! Ya está llegando a las mil. Muy bien, ¿eh? Qué grande. Tiene unos hermosos hijos, Víctor. No me puedo quejar de los hijos. Todos los que acompañan a los papás y a la mamá son hermosos hijos y muy valorables. Eso lo hace Waldemar. Lo compró a mi cuñada. Te felicito. Por tus años y por tu familia. Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Me puedo quejar de los hijos, son todos buenos. Mis hijos son todos buenos. El viejo peleaba... Cuando hacían una pelota... una... una... una cuestión de fútbol y a mi hijo, mis hermanos... Chupete. Chupete atajaba... y iban los dos hermanos. Pobrecito, Chupete. Carlito. Lo extrañé mucho. Yo fui mi amigo de Carlito. Sí. Qué buen chico. El tío Chupete. Vivía abrazándonos, Carlito. Me parece que era un hijo medio traba. Sí. Porque él vivía abrazándonos y dándonos besos. Sí. Era bueno. Hermano. Perdón. Tu hermano. Perdón. Tu hermano. El más chico de todos. El más chico de todos. Sí. Muy bien. Herrera. Sí. En la capilla. En la capilla, sí. Y llegó un hombre y lo quería hacer tomar de prepo. Ah, sí. Contale. Contale esa historia. No me acuerdo quién era. No. Que dice yo soy el toro. Eso es. ¿Cómo era? En la capilla. En la capilla de San Antonio. Allá alrededor del campo. En un bello del campo. Sí. En medio del campo. Contale. Y llegó un hombre. Y llegó ese hombre y dice. Tome algo amigo. Si vas a hacer algo. Tome. Tome algo. Y dice. No. Dice. Yo no tomo. Yo no tomo. Tomaré una copita nada más. Pero le agradezco amigo. Ah. No. No. Síguese otro. Bueno. Tome. Te quiero agradecer. Tome. Tome. Fijo. Tome. No lo soy. Tome. 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 Eso es mi rodeo. Y todo el rodeo ajeno. Y donde vara ese toro, no vara ningún ternero. Yo te vi a enseñar al viejo Herrera y lo cagó a esos papas que casi lo mató. A la mierda del toro. Ah, porque mi viejo es todo. Se terminó todo. Le pegó una trompada de caballo acá de la frente y lo tumbó del culo. Ah, sí, sí. Esa es la cosa. A mano de fierro le decían. No, sí, a mano de fierro, sí. Yo lo juro por mi vida. A fuerza, por mi vida. A mi abuelo decían, bueno, un viejo, un viejo bueno, buenísimo. Mucha fuerza. La cuchilla de la cintura. ¿Qué fue así? Él la sacaba cuando dieron el cinturón. Me dijo antes. Él la sacaba... En 1880, el viejo. Pero se usaba para defender ese señor. ¿Qué hacía con los milicos? Se sacaba la pargata y lo cagaba a pargatazo. Claro, claro, claro. Ellos sacaban el espadín, porque había espadines en esa época. Y mi abuelo con la pargata lo cagaba al pargatazo. Le daba al pargatazo por la jeta. Y lo cagaba con el pargatazo, ¿sabes lo que era mi abuelo? Un viejo bueno, un viejo bueno, buenísimo. De a caballo era. De a caballo. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de la época de... ¿Y del 20? Sí. ¿El 30? No, sí. ¿El 30? Ya era un hombre grande. 1930. Ya repartí las masas, porque las únicas que quedaron. Esta la comí muy bien. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Esta era Bartolás? Cuando nació él, era del 30. Decíle algo a tu esposa. ¿Mi vieja? ¿Mi señora? A tu esposa. Decíle algo a tu esposa. Sí, mi señora, lo más grande que tengo mi vieja. Criamos cinco hijos y hemos comido cebolla, pan y cebolla. Hay, 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 hay. Hay que ir a tu esposa. Hay alegría, hay alegría. No hay nada. Hay alegría. Dale, madre. Que Dios nos bendiga. Dale, sí. Hemos comido... Mirá, hemos pasado las huellas y las malas con mi señora. Pero realmente, la adoro. Hemos criado a los hijos, pero una... Honestos. ¿Cuántos chicos? Nosotros criamos cinco con mi señora. Bien. Pero toda la educación que me... Tres nietos, sí. Tres nietos tengo. Tres nietos. Toda la educación que me vivió mi papá. ¿Cuánto así estás casado? Ya de treinta años que estoy casado. Treinta años. Con Sonia. Siempre igual. Sí. Siempre novio, ¿eh? Pero gracias a mi viejo, nosotros tenemos una educación. Yo siempre... De antes, educación de antes. Siempre digo que nunca le voy a agradecer, nunca. Nunca le voy a agradecer lo que hizo mi viejo por nosotros. Jamás le voy a agradecer. Se lo juro. O sea, jamás va a terminar de agradecer. Claro, jamás voy a agradecer. Jamás. Y mi vieja igual. Mi vieja un pan de dios. Mi vieja es una gorda linda. No, un pan de dios, mi mamá. Yo la conocí. Le daba a toda la gente, a todo el mundo, a los chicos, a todos le daba eso. Por eso yo que Dios la puso hacia arriba, porque ella, lo más grande que hubo en la vida fue mi vieja. Los muchachos que eran carteros, vendían cartas, vendían las cartas y la vieja, cuando pasaban los muchachos, los carteros, y vengan chicos, no se vayan, vengan acá y tú la firma para comer. Vengan, 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 vengan. Comían tortas fritas. ¿Te digo a tus hijos? No, a mis hijos, te digo, la verdad, los más grandes que tengo en mi vida. Yo he luchado para ellos. Viví por ellos. Sí. Es lo que uno hace. Yo he luchado para ellos, viste, y la satisfacción de los nietos que me dieron, es lo más grande que hay. Víctor, contame a tus hermanos. Y los hermanos, yo siempre quiero que estén conmigo, siempre, yo a mis hermanos los adoro. Mis hermanas igual. ¿Vos sos el más grande? Sí, no, yo soy el cuarto. El cuarto, ah. Mariana es la quinta y él es el sexto, el último. El último. ¿Vos sos el penúltimo, el semi penúltimo? Yo soy el cuarto. El cuarto. Él es el séptimo. Somos seis hermanos, sexto. Pero hemos vivido una guiñe, nosotros. De antes. Gracias a Dios. De antes, sana. No, nunca nos faltó nada. Gracias a mi viejo. Le agradezco mucho a mi papá, por decirte mi hijo. No hay mejor cosas que un hijo agradecido. Sí. Y un papá. Que uno no termine nunca. Y un papá que esté muy feliz de los hijos. Claro, sí, la verdad. Lo adoro vivir. Bien ahí. Sí. Y bueno, y los amigos, los más lentes que tengan. Gracias. Los amigos, los más lentes que tengan. A veces los amigos se transforman en familia. Sí. Cuando son buenos amigos, cuando son personas que no te usan. No, no, es verdad. Es cierto. Cuando son personas que no te usan, que saben ser amigos, en ciertos momentos se transforman en familia. Sí. Yo los adoro, los amigos, todos. Porque hay mucha gente que, qué sé yo, los amigos. Yo te conozco muchos años, pero por cosas de la vida, a veces nos mantiene lejos, ¿no es cierto? Pero ahora que nos hemos encontrado, te digo que he disfrutado un domingo muy lindo y... Gracias a Dios. Te lo agradezco mucho porque mi familia lo disfrutó. Buenas bendiciones para todos. Mi familia lo disfrutó, yo lo disfruté. Me hacía falta estar con gente sencilla y como uno. Y que vuela a gente positiva, ¿viste? Exacto. Que no tire mierda la vida. Exacto. ¿Vamos, viejo? Exacto. Eso es lo mejor que hay. Gracias, Vito. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Porque es muy bueno. Gracias, querido. Eso es lo mejor que hay, hermano. Y bueno. Tuvimos el cosete de la vida, ese amigo. ¿O no, papi? Eh, no sé. Vos tuviste buenos sonidos también. Ah, mi abuela. Muy buenas sonidos. Yo me crié con la Ale y me dijo, vamos a tal lado y yo no, o sea, con mi familia no titulíamos en venir porque sabíamos donde íamos. Y sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y te digo... Yo conocí a tus mujeres y no te conocía vos, pero... No, a mí me... O sea, no me recordabas cuando éramos chicos, digamos. Claro, sí. Han pasado tantos años, viste, con la vida. Pero vos sí igual, con ese corazón. Gracias a Dios, uno, viste... Y seguimos, seguimos. Gracias. La plata no me interesa. La amistad es lo más grande que hay. Gracias. Y gracias por venir, eh. Y te voy a traer otros amigos que son amigos de verdad. Gracias. Tengo una gran cantidad de amigos que son incondicionales. Total. Si te están escapando los carros. ¡Vamos! Y vamos a festejar una despedida del año. ¡Cómonos! ¡Cómonos! Sí, cómonos. Si Dios quiere, estamos todos juntos. Gracias, Vigo. Gracias a vos, Vigo. ¡Pico! ¿Quién diré? ¿Eh? ¿Qué dan la huella? ¿Vos? El cerro. ¡Pico! ¡Vamos! Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡No la ves! ¡No! ¡Arriba la tarifa! ¡Ay! ¡No cae la isla! ¡Levantamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me ve la muerte! ¡Vamos! ¡Muera! ¡Muera! ¡Ahí viene la otra! ¡Ahí viene la otra! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vení acá, Joaquín! ¡Ah! 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 ¡Mirá! 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 ¡Vamos! ¡Mirá! 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 ¡Muy bien! Enamorado de ti Que no te portes mal Porque estoy enamorada de ti Enamorada de ti ¿Hasta dónde? Lo mejor que era Me conformo con un dedo ¿Hasta dónde? ¡Esa! De acá, de acá ¡Enamorate! ¡Masa! ¿Estás enamorada? ¡Esa! Víctor, nos vamos Te vamos a dejar un rato Y nos volvemos a ver ¿Si? Gracias, loco, gracias Vengan cuando quieran ¿La pasaste bien? Sí, la pasé re bien Gracias a Dios Gracias por tanto amor Y tanto cariño Por vos decís Lo único que nos llevamos Sí, nos llevamos a vos De pedo que nos ponen casoncillos ¡Claro! ¿Qué te parece? Vení, Pablito Vení, Pablito, vení Este me parece que se da comer Por eso está medio... Después de este... Este gocea con la... Contra la... Me parece... No vamos, gorda Gracias por todo No, de nada ¿La pasamos? No Bota Toma, llevátele al hospital Porque está medio grave Está jodido, bueno Está nocao ¿Sí? Está nocao ¡Claro, mire! ¡Claro! 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 Gracias por haber venido No, gracias a ustedes ¡Claro! ¡Nos vemos pronto! Gracias, gorda hermosa Adiós, mi amor ¡Claro! Hasta la próxima ¡Claro! ¡Vamos, la lepra todavía! ¡No lo arruinaste! Recién me decías que... ¡Vamos, la lepra! ¡No te laves! ¡Claro! 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 ¿Te quedás? ¡Claro! 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 ¿Cuánto haces no te monta el tronco? No sé yo, que no tengo una alegría Dale, tranquila, dale, rojeta Dale, dale, dale al tronco ¡Vamos, grandita todavía! ¡Víctor! ¡Gracias, Víctor! Mientras el tronco... Gracias a tu esposa ¡Claro! 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 ¡Víctor! ¡Nos vamos con una emoción muy grande! ¡Claro! 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 ¡Nos vamos con una emoción muy grande! ¡Claro! ¡Claro! ¡Soy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.